Han pasado más de 2 meses, 60 días, 720 horas y más de 43.000 minutos Hasta que he hecho un nuevo reto Muchos de vosotros en los comentarios y por mensajes de Instagram me están diciendo que si había dejado el reto de comida Pero no, Stick todavía queda para mucho y mucho tiempo Pero sí que es verdad y no lo voy a admitir que ha pasado bastante tiempo desde que hice el último reto en Málaga El cual superé una locura irreal Pero hay una cosa que en esta vida todos necesitamos nuestro descanso mental, físico Para poder seguir avanzando y seguir creciendo Que deje de hacer una cosa no significa que me ha dejado de gustar Yo decidiría en su día cuando algo no me guste De momento lo seguiré haciendo, lo importante es dosificar Porque todo de golpe a veces no es sano para la cabeza Y como ha pasado mucho tiempo, hoy voy a hacer un reto que nunca antes me he enfrentado Y es un reto de pollo frito Este famoso pollo que muchos de vosotros habéis probado tanto en KFC como en Popeyes Como en muchísimas franquicias Pero hoy voy hasta Barcelona hasta un restaurante que se llama Alcarbún En el cual lo hacen ellos todo casero Y aparte tienen un reto que es una locura Pensad que el pollo frito es super crujiente Y te dan 14 minutos para acabar esta tremenda montaña que vais a ver ahora Pero antes de todo esto, ya sabéis que yo entreno todos los días cumpliendo Porque es mi obligación, es parte de mi trabajo Si queréis saber un poco más tenéis mi canal secundario En el cual tengo mi dieta Que es una locura porque estoy ahora mismo en volumen Así que imaginad la cantidad que como Y ya dicho todo esto, deja un buen like para más retos de comida Deja un pedazo de like si has visto el vídeo anterior Y si no has visto te invito a verlo En el cual doy la grandísima noticia La cual significa que voy a abrir mi próxima hamburguesería Mi propia hamburguesería Todavía me resulta bastante raro decir esto Pero bueno, la vida son retos Y este es mi nuevo reto Así que vamos a entrenar Vamos a quemar calorías A hacer hambre Porque hoy se viene un retazo Vamos allá Just, just brief Brief Woo Let's take this thing higher Higher than you ever been Stand tall like every wrist I mean higher You ain't gotta settle in Go places they've never been We go higher Non-stop Take it to the top Even when the ball drops My man, we go higher It's time to go higher Let's take this thing higher We go higher Como habéis podido ver Ya es oficial Estoy con un nuevo equipo Un equipo que me ha dado la motivación Las ganas de estar todavía más unido En el mundo del fitness Y se llama Lifepro Como estáis viendo aquí Bueno, estamos a la puerta Vamos a entrar A ver si no me reconoce nadie Que no creo ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bien ¿Cómo estáis? Bien Yo es que había llamado a un amigo mío Para saber el nombre de Josué O de... Iván Sí, Iván ¿Lo ha hecho mucha gente? Yo lo he conseguido Iván y un chico ¿Ah, sí? Lo bueno que me ha dicho Es que el pollo está muy bueno Entonces yo de él me fío ¿Él lo hizo en nueve minutos? No, él lo hizo en diez Vale, pues muchas gracias Bueno, ya estamos aquí en el restaurante Localizado en Barcelona En el cual pues Me llegaron a mis oídos De aquí Que hacen un reto De pollo frito En el cual creo que es Un kilo cuatrocientos Un kilo cuatrocientos ¿No? El problema El problema de estas cosas Que de normal yo no suelo desconfiar Pero ¿Quién te garantiza Que eso pese un kilo cuatrocientos? A no ser que tengan una balanza Que eso le preguntaremos Porque a veces me he llegado a encontrar Situaciones en las cuales Supuestamente son dos kilos Y lo pesan Y luego son dos kilos trescientos Dos cuatrocientos Que no es mal por ello Pero al final a ojo A veces las piezas Y las hamburguesas No pesan siempre iguales Pero bueno Se supone que son un kilo cuatrocientos Y solamente tienes catorce minutos Para comerte todo ese pollo frito Con una bebida Y con la salsa Diréis Te has comido Tres, cuatro, cinco Incluso te has comido Hasta mi madre Pero es que El problema de aquí Es que el pollo frito Es rebozado Que no es que sea malo Sino que ese rebozado Puede ser masticado Por nuestra mandíbula La cual yo tengo hipertrofia Desde tantos años Haciendo retos innumerables Pero tienes que tragarlo ¿Qué pasa? Cuando tú te tragas Algo que está crujiente Te raspa la garganta O sea Nunca intentéis hacer esto en casa Si no sois capaces de hacerlo Porque os puede pasar Un muy mal momento Así que lo que voy a hacer Pregúntales si tienen una balanza Para ver si saben pesar Un kilo cuatrocientos Si es a ojo Pues bueno Te dejamos confiar por ellos Y poco más También tengo que decir Que la gente que me sigue Podéis saber Saben que llevo Cosas de dos meses y medio Sin grabar ningún reto Ya no hago ayuno Llevo dos meses y medio O más en volumen Que si queréis ver Mi dieta en volumen Pues la tenéis en el canal secundario Cosas de unas seis mil calorías Por ahí más o menos Hago cinco comidas al día De las cuales cuatro son sólidas Ah no Seis Porque son dos líquidas Y cuatro sólidas Entonces ¿Qué pasa? Cuando ya no haces ayuno Tu estómago Si que trabaja diferente Igualmente Tampoco vengo a ayuna Hay cosas que decirla Pero no significa Que no vaya a poder O eso espero Así que nada Ah espera Está rebozado como con panko Cuidado eh No el típico rebozado Por ejemplo Hablando de rebozado Venimos del vídeo Que por eso he dicho Que he comido De este señor individuo Intrépido Que está detrás mía Por la cara Ven 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 Saben que no sale En un vídeo mío ¿Desde cuándo? Yo también este volumen Por si me decís Qué gordos están los magos Ah ¿Han gordado? Sí Es una falta de respeto Decirle a alguien Que ha engordado La persona ya tiene Pejo en casa No digáis A una persona Si ha engordado O al calzado Decirle Qué bello estás hoy Qué bello estás hoy Un chalazo también Ahí estás colado Cuidado Cuidado eh Bueno Que estamos diciendo Eso que venimos De un vídeo tuyo Que hemos estado comiendo En la Sagrada Familia Pues justo al lado Al lado No dentro Dentro comes Que comes en la Sagrada Familia Ahí son Pues cosas sagradas Hostias Vamos a comer Un restante que está al lado Hostia Es un poquito turisteo Ya A ver No voy a decir Muchos spoilers Pero tiene un 1 con 1 En Google Maps Así que Imaginad El percal que nos encontramos Allí El vídeo Lo tenéis en la descripción Aquí tenéis El Instagram Pues muchas cosas bien El mérito va a tener Porque ha comido Te doy fe De hecho Venimos de grabar mi vídeo Y aparte Lo hemos comido Y va a comer En peruano Hemos comido en peruano ¿Cómo se llama? Arroz chaufa Arroz chaufa Está muy bueno De pollo Dejad los comentarios Restaurantes peruanos Tenemos que ir a Perú Perú Y una gastronomía Espectacular Y la música está muy chula Pero bueno Vamos a ver A ver si puedo grabar Cómo se hace el reto Bueno Ya tenemos aquí Lo que es El reto En cuestión Tenemos una pedaza De bandeja De 1,4 kg De pollo Pero luego Lo rebozo otra vez Así que Yo creo que es más De 1,4 kg Porque al final En la segunda pasada Por la freidora Para que tenga Ese crunchy brutal Como habéis visto Hace un par de segundos Es que esto cruje como No sé Un dorito Después de 50.000 días En un desierto Tenemos aquí Un buen bol De salsa de kimchi Casera Que hacen ellos Que a mí me fascina La bebida Y el tiempo 14 minutos Tiene para conseguir Este reto Si no lo consigues El precio Creo que eran 30 euros Pero hostia Igualmente Pinta bien Es un pollo Que hacen ellos No es comprado ni nada Ellos cogen las piezas Las rebozan Hacen también una Me puedes repetir Perdona que te voy a molestar ¿Cómo lo hacías? O sea, primero Primero de todo Cogemos contra el muslo Deshuesado Le quitamos la piel Y lo cortamos Y ponemos en una salguera Macerando, ¿no? Y durante Macerando durante un par de horas Después hacemos Una mezcla de harinas Cogemos una leche Y la cortamos con mi agua Y a esa leche Le ponemos Esa mezcla de harinas Y hacemos una pastina Entonces Con las tres cosas preparadas Ya cogemos el pollo Lo pasamos por la pastina Y lo pasamos por la harina Y le damos una primera fritura Y lo deshamos Después ya lo deshamos Yo de normal Cuando grabo Hago un reto de esto Hago un ritual Pero el problema Que llevo mucho tiempo Sin hacerlo Llevo como dos meses y medio Sin hacerlo Entonces no sé si me va a hacer Por el poder del pollo frito Me he enfrentado Hay innumerables retos De comida Pero estoy aquí En Alcarbón Para enfrentarme A su reto de pollo frito Un kilo cuatrocientos En catorce minutos Mira, un kilo cuatrocientos En catorce minutos Y cuando usted diga Le doy todo aquí Al pollo frito Es Ok, le doy todo el tiempo Prueba, le doy todo Prueba, le doy todo Prueba, le doy todo Prueba, le doy todo Adelante Oh, de Oh, de Oh, de Oh, de Un duje Esto Es Está buenísimo Oh, de Está super jugoso Un duje Un duje Un duje Un duje Sí, es cool. Sí, es cool, sí. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo lo ves? ¡Qué pasada! 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 ¡Impresionante! Nunca he visto comer de esta manera con esta rapidez y esta dignidad, ¿sabes? Porque ha aguantado, ha aguantado muy, muy dignamente. Todo el esfuerzo del pollo frito ha sido bien merecido. ¡Felicidades! Él y yo hemos hecho muchos vídeos de pollo frito, KFC y esas cosas. Y hace que no grabo un vídeo de KFC porque me siento fatal. Pero el sabor de este pollo, te lo juro. Yo no me lo esperaba así. Súper jugoso, aunque esté súper crocante. Pero está brutal. ¡Muy bueno, tío! Me ha sorprendido. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, hasta 4.26. ¿Nuevo récord? ¡Nuevo récord! Después de dos meses y medio sin grabar un reto. Así oficial. Bueno, pues hasta aquí ese nuevo reto. Me ha costado grabarlo porque llevaba ya dos meses y medio sin grabar ningún reto. No es que vaya a dejar los retos de comida, sino que a veces hay que parar para seguir avanzando. Llevo haciendo esto de 2014. La gente se cree que yo como así todos los días. Y suena así. El que me siga por Instagram sabe que hay mucho más trabajo detrás de esto. Pero brutal este sitio. Me lo recomendó Fadner Barcelona, Iván. Y, tío, enhorabuena. Un sitio muy bueno. Que no me lo esperaba para nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Posiblemente puede ser que sea en Smash Hero. Aquí en Barcelona. Haciendo mi propio reto. Mi propia hamburguesería. Si queréis saber por qué más, veis el vídeo anterior. Que pone, voy a abrir una hamburguesería. Super clipe, pero es verdad. Y veis ese vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.